Desde que era un niño, siempre soñé con ser un huartabosques, patrullar campamentos y conversar con algunos de los campistas amigables. Tal vez caminar por senderos para asegurarme de que todo fuera fácil de maniobrar y simplemente pasar tiempo en la naturaleza. Verán, estar en la naturaleza siempre ha sido mi manera de desconectarte en la realidad. Cada vez que las cosas se ponían estresantes en mi vida, salía a los senderos o me iba de mochilero por unos días alquilaba un lugar para acampar en alguna área remota en el bosque. Sin embargo, mis padres nunca me apoyaron en mis objetivos. Hubieran preferido ver las letras de Se Busca antes de mi nombre o mi cara en una valla publicitaria de personas involucradas en colisiones de tránsito. Presenté una solicitud para uno de los parques del condado cerca de mi casa sin esperar mucho de esto. Acababa de salir de la escuela secundaria, aún no tenía experiencia universitaria. Yo volteaba hamburguesas y trataba con personas que encontraban una razón para quejarse con todo, por lo que no había nada de malo en enviar solicitudes. Busqué un directorio de mapas en Google de todos los parques locales, estatales, del condado e nacionales en mi estado California y envié solicitudes dondequiera que vi vacantes. Incluso llamé a algunos parques que realmente me gustaban para ver si tenían puestos disponibles, pero yo no tuve suerte durante muchos, muchos meses. Mi cuenta bancaria estaba comenzando a disminuir como resultado del mantenimiento de mi carro Civic que había sido sometido a más de lo que los fabricantes podrían haber diseñado, y yo ya estaba empezando a estresarme. Ahora juntaba mis centavos en las estaciones de servicio. Me saltaba las comidas por completo cuando no tenía nada disponible en casa, y trataba de conducir en el carril de lenta en la autopista para ser más eficiente con el poco combustible que tenía. Definitivamente no esperaba que esta fuera mi realidad después de la escuela secundaria, pero supongo que debería haberlo hecho. Mis padres me corrieron en cuanto supieron que yo, bueno, tenía otras preferencias, y me dejaron viviendo en mi coche durante muchos meses hasta que encontré a alguien que me dejara dormir en su sofá. Fue realmente un desafío mental, solo tratar de convencerme de seguir pasando por todo. Sé que suena un poco raro, pero esta vida no era tan mala. Quiero decir, ahorré bastante dinero en el alquiler porque Dylan me dejó dormir en su sofá por la noche gratis. Yo me llevaba mi Honda Civic conmigo dondequiera que condujera. A las playas, los bosques, las montañas del este, los desiertos. Dormir en el coche no estaba nada mal. No era precisamente el campista más quisquilloso del mundo y sabía que era más barato que alquilar un hotel todas las noches. Eventualmente me hubiera encantado tener una camioneta o un SUV para tener más espacio, pero por ahora el cubo oxidado de problemas que llamamos Civic tendría que funcionar. Recuerdo muy bien al día que recibía el correo electrónico. Acababa de comprobar el saldo de mi cuenta bancaria y vi que me quedaban 7 dólares con 80. Estaba unos cuantos miles de kilómetros más allá cuando debería haber cambiado mi aceite. Y mis frenos delanteros estaban chirriando nuevamente, muy probablemente como resultado de la fuga de grasa del eje y la corrosión. Como dije, un balde oxidado de problemas. Pero además de eso, había un correo electrónico en mi bandeja de entrada que decía, Contratación inmediata de guardabosques a tiempo completo. Deberá estar dispuesto a reubicarse. Salario base de 65 mil dólares. Responda a este correo para obtener más información. Nunca había sido un muchacho religioso, pero esto se sintió como un regalo del cielo. Nunca en mi vida había visto más de 5 mil dólares en mi cuenta bancaria a la vez. Y mucho menos 65 mil al año. ¿Esto era como salario base? Por supuesto que tenía que responderles y enviarles un mensaje que decía, Hola, soy Jake, un entusiasta de la naturaleza con sede en California. Me encantaría saber más sobre su apertura con el servicio de parques nacionales. Estoy dispuesto a mudarme a donde sea, aunque podría llevarme tiempo llegar allá. Háganme saber si les gustaría entrevistarme. Adjunté una copia de mi currículum que contenía bastante información que habría demostrado que era el candidato adecuado para este puesto. Amplia experiencia en la naturaleza, conocimiento de la mayoría de las habilidades de supervivencia, excelente forma física y buena ética. Había forzado mi currículum lo más posible y lo había estirado. No sé si me hubiera podido perdonar si me dijera que no estaba calificado o que no obtuve el puesto. Sin embargo, eso no habría sido un problema. Aproximadamente 24 horas después, recibí una respuesta de una mujer llamada Abigail invitándome a hacer una entrevista por televisión un día después. Empecé a sentirme mareado de emoción ante la perspectiva de que finalmente conseguiría el trabajo de mis sueños en un servicio de parques nacional. No solo eso, oh no, sino que ahora tendría alojamiento e ingresos estables y podría pasar el tiempo rodeado de la belleza de la naturaleza. Eso era todo lo que podría pedir en la vida y más. Puse un recordatorio en mi computadora portátil de que tenía una entrevista y rápidamente anoté el número desde el que me dijo que me llamaría. Traté mucho de concentrarme en el trabajo ese día, pero sentí que estaba tropezando con las órdenes y cometiendo errores por descuido una y otra vez. Cada vez que cometía un desliz, el gerente se acercaba y me gritaba. Luego murmuraba para sí mismo en inglés y se alejaba. Abigail me llamó unos cinco minutos más tarde. Cosas como mi experiencia laboral anterior, mi ética de trabajo, me pidió que describiera algunas de las experiencias que había tenido en la naturaleza, además de que qué conocimientos podría aportar al equipo. Yo respondía a sus preguntas honestamente y con mucho cuidado, asegurándome de hacer referencia a escenarios del mundo real, siempre que fuera posible para que no pensara que estaba mintiendo con toda la experiencia que decía tener. Todo parecía ir muy bien y estaba seguro de que tendría el puesto. Estaba sonriendo más ampliamente de lo que había sonreído en meses cuando ella me hizo la pregunta que me acompaña hasta el día de hoy. Oye Jake, ¿tienes miedo de lo que acecha en las sombras de los árboles por la noche? Me tomó un minuto descubrir cómo responder a esto. No esperaba que me preguntara algo así. Cuando estaba repasando las preguntas de la entrevista la noche anterior, planeé casi todo, incluso algunas preguntas de seguimiento para preguntarle sobre el puesto que mostrarían lo interesado que estoy. Pero nada me había preparado para esto. Nunca le había temido al bosque, no ni siquiera a la naturaleza en absoluto. No tenía por qué tener miedo, sabía todo lo que había que saber sobre defenderme. Podía usar un cuchillo bastante bien, tenía una gran puntería como una ballesta e incluso había hecho mis propios arcos antes con mis materiales del bosque. No creía exactamente en seres sobrenaturales o entidades demoníacas, así que no había razón para tener miedo. Aún así, su pregunta me inquietó un poco. Traté de convencerme de que solo era una broma y que no hablaba en serio, pero la falta de risas que coincidieran con mi risa nerviosa derribó esa teoría bastante rápido. Yo respiré honto y luego respondí. Nunca he tenido miedo de las sombras y los árboles, señorita. Es más, me va bien en la naturaleza y nunca he estado en una situación en la que sienta que pierda el control. Su respuesta envió escalofríos por mi espina dorsal. Supongo que deberías estarlo, cariño. Ellos siempre están mirando, incluso si se siente como si se hubiera ido. No importa cuál lejos vayas, siempre estarán unos pasos detrás de ti. Aln siempre estará sonriendo también y si te atreves a ignorarlo... Abigail se interrumpió cuando comenzó a hablar con alguien más en su extremo de la línea, supuestamente un compañero de trabajo u otro guardabosques. Eventualmente se puso en silencio y yo pasé unos momentos procesando lo que había sucedido. Ah, ¿y qué es esa cosa exactamente? ¿Qué pasa si lo ignoras? Pregunté. Me sentía un poco inquieto, pero luego me di cuenta de que Abigail trabajaba con los parques. Siento que para trabajar ahí tienes que estar al menos un poco loco, ¿no lo creen? No muchas personas querrían renunciar a los lujos de internet rápido. Electricidad garantizada y una vida social saludable solo para vivir en medio del bosque patrullando y gritando a las personas que iniciaron incendios fuera de las fogatas. Incluso si no estaba loco al ingresar es probable que para cuando me jubile tenga un terapeuta en marcación rápida. Traté de atribuirlo a que era eso, una señora mayor que estaba empezando a perter la cabeza y lo descarté como si no fuera gran cosa. Justo cuando llegué a mi conclusión escuché la voz de Abigail al otro lado de la línea otra vez. Felicitaciones Jake, eres perfecto para el puesto. Te enviaremos un boleto para tu avión que se embarcará a Alaska para comenzar en el parque nacional de Nalia en tres días. ¿Tienes más preguntas? Yo me congelé por un minuto. Iba a ir a Alaska en tres días. Honestamente, este momento fue el más feliz de mi vida hasta ahora. Darme cuenta de que todo lo que había soñado estaba comenzando a encajar. Probablemente estaría rodeado de millones de árboles, millones de acres de tierra y uno de los paisajes más hermosos que el mundo tiene para ofrecer. Había sido mi sueño visitar Alaska algún día y ahora tengo que vivir ahí y recibir un pago por hacerlo. Esto era mi sueño, sin duda. Pero había algo más que tenía que averiguar. Quería saber qué quiso decir antes sobre la cosa que te mira. Aunque estoy casi seguro de que no fue nada, quería escucharlo de ella solo para aliviar mi mente acelerada. Así que decidí comenzar con una pregunta bastante general. Bueno, Abigail, ¿y qué debo llevar conmigo? Pregunté. Ella respondió rápidamente. Solo tu ropa y cualquier cosa que desees en tu estación. Teléfono, computadora portátil, cargador, ropa de invierno, algunas decoraciones o recuerdos de casa. Cualquier otro dispositivo extraño que te guste y tal vez un cuchillo. Nosotros te proporcionaremos todo lo demás, ¿de acuerdo? No tenía exactamente mucho a mi nombre aparte de mi auto y algunas cajas de basura que había recolectado a lo largo de los años. Así que pensé en empacar liviano. Tuve que hacer algunas paradas en la ropa de invierno, ya que nunca hace tanto frío como para justificar chaquetas gruesas en el sur de California. Pero eso sería mucho más fácil cuando tuviera en el bolsillo los 200 dólares que valía mi auto. Sentí que estábamos lo suficientemente cómodos el uno con el otro, así que le hice la pregunta. Oye, dijiste algo sobre algo que te observa, ¿no? Pregunté vacilante, medio esperando que me colgara y me negara el trabajo en ese momento, pero ella se rió y respondió. Oh, lo siento. A veces mi cerebro se vuelve loco con estas entrevistas. Se aclaró la garganta y continuó. Fue solo uno de esos momentos, ya sabes, no hay nada que temer. Esa explicación resonó en mí. Yo le agradecí su tiempo y colgué. Apenas podía dormir por la noche. La anticipación de mi vuelo y el sueño sobre los bosques, la vida silvestre, la vida como guardabosques, llenaba mis pensamientos constantemente. Una noche se puso tan difícil que tuve que tomar Benadryl solo para sentirme lo suficientemente somnoliento como para dormir unas horas. Era el día del vuelo, Dylan me ayudó con mis maletas y me llevó al aeropuerto. Decidí que le daría el resto del dinero que tenía, ya que estaba seguro de que no habría tiendas de conveniencia donde me dirigía y le dejé todo lo que no podía llevarme. No sé si solo lo estaba haciendo para no tener que lidiar con venderlo en Facebook o algo así. Pero bueno, yo lo aprecié de cualquier manera y le di las cosas para que él me recortara. Además de un buen gesto de gratitud, entré a la terminal, escaneé mi tarjeta de embarque y revisé mis bolsas de lona. Llevé un paquete conmigo que tenía toda mi tecnología, una cámara de porquería que había guardado durante años, mi computadora portátil, teléfono celular con contactos de las pocas personas y unos cuantos cuadernos porque me encantaba escribir. Por supuesto, todo mi equipo de senderismo empacado a pesar de que me dirigía al bosque. Aborté mi avión, arrojé mi mochila en el compartimento superior y me preparé para despegar. Esto fue el momento en que la esperanza y el trabajo de toda mi vida habían culminado. Cada lucha que tuve, cada momento de dudas sobre si quería seguir adelante a través de la pobreza y al dolor se habían ido. Mi sueño estaba a punto de convertirse en realidad. Me preparé para el despegue y cerré los ojos para descansar un poco mientras el avión iniciaba su viaje de 6 horas hacia Alaska. El avión aterrizó en Anchorage Internacional y sería un viaje corto para llegar al parque donde estaría estacionado. Me saludó una cara amistosa que supuse que era Abigail. Era una mujer frágil, probablemente de unos 50 años, pero tenía fuego en los ojos. No se veía fuerte, pero tenía que asumir que era mucho más fuerte de lo que aparentaba. Detrás de ella había un hombre de mi estatura y un poco más musculoso. Supuse que me estaría entrenando o trabajando conmigo en mi puesto. Ninguno de los dos dijo mucho, aparte de intercambiar cortesías básicas y me dijeron que lo siguiera en la camioneta que habían arreglado para el transporte. En el momento en que puse un pie fuera del aeropuerto estaba en estado de shock. Alaska era absolutamente hermoso. Había visto fotos antes, vi algunos programas en la televisión cuando tenía cable. Y por supuesto, vi muchos videos de YouTube que la gente publicaba, pero es mucho más increíble verlo en persona. Los árboles en la distancia, el aire frío que se sentía mucho más fresco que el aire de la ciudad, la dinámica de las personas en el área, todo se sentía tan surrealista. Realmente se sentía como en casa. Un hogar, algo que realmente necesitaba en ese momento de mi vida. Nos subimos a la camioneta, un pequeño vehículo blanco que definitivamente mostraba algunos signos de uso. Después nos dirigimos hacia el norte, hacia el parque nacional de Nali. Me senté al lado del hombre musculoso cuyo nombre era Zack. Abigail se había ido un poco antes. Supongo que en este momento solo éramos Zack y yo. Además de que la persona que conducía la camioneta tenía un extraño amor por la música clásica. Me puse uno de mis auriculares sabiendo que probablemente no tendría mucho tiempo para escuchar música durante la orientación. Y disfruté del viaje mientras el sol comenzaba a ocultarse somnoliento bajo las enormes montañas cubiertas de nieve a mi derecha. Finalmente llegamos a la estación de guardabosques. Era un edificio pequeño, pero desde el exterior parecía muy atractivo. Las paredes estaban hechas de madera y las luces tenían un brillo amarillento. Habían ventanas en todos los lados y un pequeño mostrador de facturación para aquellos que estaban conduciendo. Rodeando la estación de guardabosques, habían árboles altísimos que reconocí principalmente como abetos blancos. Y un poco a la izquierda había un edificio que parecía una especie de baño conectado a un garage. Había llegado a conocer un poco a Zack en el camino. Era bastante callado, pero teníamos muchas similitudes. Él era solo unos años mayor que yo y su familia también lo había echado de su casa, pero nunca me dijo por qué. Zack creció en Montana en un pequeño pueblo cerca del parque nacional Glacier y se enamoró del entorno. Me dijo que había estado trabajando para los parques nacionales durante un año y que lo ascendieron a uno de los puestos principales en Denali. Realmente, sentí que podía llevarme bien con Zack. Aunque había algo un poco raro en él, se sentía como si estuviera escondiendo algo, tenía que haber sido la voz. Sonaba como si hubiera algún miedo o ansiedad subyacente en su tono. Bueno, él parecía ser una buena persona y yo estaría trabajando con él indefinidamente. Así que había una obligación de llevarme bien con él hasta cierto punto. Si algo le sucedía a uno de nosotros, teníamos que poder depender de la ayuda del otro. No estaba acostumbrado al trabajo de equipo y sabía que no sería tan fácil como lo hacen sentir los libros de texto, pero era algo que yo podía trabajar. Cuando la camioneta se retuvo en el garage junto a las instalaciones, hice un gesto para salir, pero Zack se acercó a mí y cerró la puerta una vez más. No te bajarás aquí, dijo con una sonrisa. Estarás estacionado en una torre a unas cinco millas del norte en los bosques. Todo lo que necesitas debe estar allá. Un rifle de caza, ropa, equipo, tu teléfono. También estarán los números a los que puedas necesitar llamar y un manual con toda la información que necesitarás por ahora. Es una pausa por un momento y luego continuó. Sé que suena tonto, pero asegúrate de leer cada página del manual. No es tan largo y el último que no lo hizo... Bueno... Pude ver una expresión de arrepentimiento en el rostro de Zack cuando se dio cuenta de que había compartido demasiada información. Bueno, tuvo que ser reemplazado de alguna manera y es por eso que tú estás aquí. Debió haber sido evidente que tenía una mirada de sorpresa en mi rostro. Ojalá hubiera sabido esto antes de inscribirme para el puesto, pero supongo que tenía sentido. Estar trabajando en un área remota en el desierto con todo tipo de vida silvestre podría costarte tu vida. Si no sabes todo lo que hay que saber sobre el área, podrías ser atrapado con los pantalones abajo con un oso hambriento mirando directamente, por así decirlo. Yo sonreí y le dije, ok Zack, no te preocupes, yo lo leeré todo, ¿de acuerdo? La expresión de su rostro parecía genuina y Zack saludó mientras saltaba de la camioneta y se dirigía hacia la estación de Huartabosques. Me acomodé un poco y puse mis pies contra el lado izquierdo vacío de la camioneta. El conductor no dijo nada y siguió conduciendo. A medida que el bosque se hacía más y más denso, el camino se sentía cada vez más accidentado. Aunque no se sintió exactamente como un viaje en taxi enviado por Dios, me sentí como si estuviera en el cielo. Estaba rodeado de árboles, gente que también amaba la naturaleza y estaba ganando más dinero haciendo esto de lo que hubiera ganado en tres años en McDonald's. Tal vez esto sea lo más cercano que estaré del cielo. No lo sé, pero justo cuando comenzaba a quedarme dormido, vi una enorme torre en la distancia. Probablemente tenía 85 pies de altura y tenía una escalera de metal que envolvía el marco de la torre y conducía a una cabaña. Supuestamente ese era el lugar donde yo dormiría y estaría. El conductor se estacionó, salió del auto y abrió mi puerta. Yo salí también y le di a mis piernas un momento para que se acostumbraran a ponerse de pie después de horas hasta andar en una furgoneta llena de baches. Hemos llegado, muchacho. Tienes alrededor de un cuarto de milla a pie hasta la hora. Tendrás que ir a través del bosque a tu derecha. Él hizo un gesto con el brazo hacia una gran extensión de árboles que rodeaba la torre. Parecía como si algunos de los árboles fueran más altos que la torre misma. Fue absolutamente hermoso. Yo le di las gracias, le estreché la mano, me puse los guantes y comencé la caminata hacia mi nuevo hogar. La torre en sí era increíble. Parecía relativamente nueva. La única evidencia de que alguien había vivido ahí antes eran las huellas acumuladas alrededor de la base de los escalones. Mientras subía las escaleras de metal que conducían hacia arriba, no pude evitar mirar boquiabierto la hermosa extensión de bosque que me rodeaba. Durante millas y millas, todo lo que podía ver eran árboles imponentes, montañas y había un pequeño lago un poco hacia el oeste. Teniendo en cuenta que la única luz que me guiaba en este punto era de la luna llena y las estrellas que brillaban en el cielo, era increíble lo bien que podía ver. Era un contraste de las vistas mundanas de la ciudad que había llegado a aborrecer y superaba con creces cualquier caminata o viaje de mochilero que había hecho. Una luz naranja brillante me ayudó a encontrar la puerta. Había ventanas en tres de los cuatro lados de la torre. El cuarto era la pared contra la que estaba mi cama. Cuando entré en la pequeña cabaña había un archivador de bronce y un escritorio de madera justo al lado de la cama. Además de un casillero en el que supuse que guardaría todas mis pertenencias nuevas junto al rifle. Alrededor de la unidad habían carteles de varios parques de Alaska, algunas fotos del equipo del personal y pequeñas notas sobre cosas que pueden ver desde cada ventana. En el escritorio de madera había un manual por supuesto, supuestamente del que me habían informado antes. Había un teléfono negro conectado a una base de teléfono fijo y un pequeño bloque de notas que estaba al revés. Pasé algunas horas leyendo el manual, no había nada fuera de lo común. Describió lo que se suponía que debía hacer, algunos de los procedimientos operativos estándar para eventos comunes. Y me daba un desglose de la vida silvestre y las plantas que probablemente encontraría. Había un mapa en una de las últimas páginas que mostraba mi torre en relación con las otras torres en todo el parque y la sede en la que Zach fue dejado. En su mayor parte, solo estaba vigilando que no hubieran incendios y patrullando por ahora. Cada dos días caminaba por un sendero cerca de mi estación. Me aseguraba de que ningún tronco caído o enormes cadáveres de osos partos impidieran que los excursionistas y los camiones exploraran el parque. Había una página que detallaba algunas de las cosas que podían hacer los huartabosques más experimentados. Experimentos con equipos de investigación locales, evaluación de las condiciones climáticas, etiquetado y seguimiento de animales a través de los bosques. Se nos permitía realizar cortes de árboles enfermos para convertirlos en leña para usar en la estación de huartabosques y venderla. Supuse que también habrían recorridos, pero no se mencionaban en el manual. Estaba a punto de darme la vuelta cuando recordé que había un pequeño bloc de notas a mi lado. Parecía bastante desgastado. La tapa estaba completamente descolorida cuando le di la vuelta, excepto por las grandes palabras en el frente que decían... 5 cosas más importantes. Supuse que eran notas generales sobre cosas que sucedían cerca en tiempo real. El manual probablemente estaba un poco desactualizado y al cuaderno permitía a los huartabosques escribir lo que estaba sucediendo, dejando así recortatorios sobre eventos actuales que cualquier empleado nuevo necesitaría saber. Pero cuando pasé a la primera página, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral y me recorrió el cuerpo. En letra cursiva decía esto. Número 1. Trabaja solo. Miré alrededor de la habitación y no vi a nadie más conmigo. Supuse que estaría trabajando solo cuando llegara al parque Isaac saliera. Pero se sentía tan oscuro. La escritura se sentía como si estuviera escrita como una especie de advertencia. Como en caso de que alguien más intentara fingir que trabajaba ahí conmigo. ¿Es posible que algunos de los mochileros locales intentaran fingir trabajar con los parques para robar o algo peor? Pasé la página y una vez más, ese escalofrío me recorrió la espalda al leer las palabras escritas a mano. Número 2. Ella no te ayudará nunca. Volví a pasar la página mirando ansiosamente alrededor de la habitación tratando de averiguar quién era ella. Número 3. Si la escuchas llorar, corre. Prácticamente arranqué la página del blog de notas mientras volteaba de nuevo para ver qué había en la página siguiente. Número 4. Si la llegas a ver, será demasiado tarde. Golpeé el libro contra el mostrador y comencé a caminar por toda la habitación. Sabía que me estaba metiendo en un trabajo que podía ser peligroso, pero ¿quién era ella? ¿A quién se refería? ¿Qué tipo de tareas estaría realizando realmente aquí? Ya saben, aparte de vigilar los incendios y las rutas de senderismo, tenía muchas ganas de saber más y pronto, pero estaba empezando a cansarme y no podría llegar muy lejos con el intenso desfase de horario y la falta de sueño últimamente. Así que me quité la camisa, las botas y puse mi mochila al lado del catre en el que dormía. De hecho era bastante cómodo, al menos más cómodo de lo que había sido dormir en un sofá. Decidí dormir con un cinturón de herramientas puesto. Tenía una navaja, una linterna, una pistola que había encontrado en el casillero por si acaso. Todo esto se solucionaría mañana cuando obtuviera respuestas, estoy seguro. Más tarde, me despertó el sonido de la lluvia golpeando contra el techo de la torre. Genial, pensé. No podría caminar hasta la estación con este clima. Me levanté, me aclaré los ojos y me soné la nariz. Yo observé todo por la ventana. Había una espesa niebla que rodeaba la torre y apenas podía ver los árboles cercanos a mí. Mucho menos podría ver el lago o la estación de guardabosques. Decidí revisar el manual por última vez y ver si podía encontrar algún número de teléfono de la estación de guardabosques. Cuando revisé la noche anterior, no encontré ninguna mención de teléfono ni idea de cómo contactar a otros en caso de emergencias. Supongo que es muy posible que estuviera demasiado aturdido y me perdí un detalle clave. Sí, eso era. Comencé a caminar hacia el escritorio de madera cuando me congelé. Alguien estaba subiendo a mi torre. Instintivamente puse mi mano en mi cadera donde estaba guardando la pistola y estaba listo para sacarla y disparar. Justo cuando comenzaba a levantar el arma, vi el rostro de una mujer joven en la ventana. Llevaba el atuendo típico de guardabosques. Una gruesa chaqueta para la nieve, pantalones cargo con botas gruesas. Ella también tenía puesto un cinturón de herramientas con un cuchillo y una pistola similar a la mía en su cintura. Yo me encontraba riéndome de mi tontería por casi matar a una compañera. Guardé el arma en su funda y abrí la puerta. Hola, soy Abril. Solo quería saludar al chico nuevo. ¿Se puede? Ella se sonrojó y señaló a través de mi ventana hacia donde habría estado la entrada al parque. La mayoría de las veces puedes encontrarme en la sede principal. A veces me gusta trabajar con los nuevos reclutas hasta que se sienten cómodos con sus deberes. Si quieres, puedo llevarte a un pequeño recorrido cuando el clima se aclare un poco. Estaba empapada. Su cabello parecía recién salido de la ducha. Ella tuvo que haber caminado al menos cinco millas para llegar aquí bajo fuertes lluvias y condiciones horribles. No había forma humanamente posible que dijera que no debía dejarla pasar un rato. Además, estaba empezando a hacer más frío. Si salía mientras nevaba con la ropa empapada, es probable que no terminara bien. Ah, sí, puedes quedarte aquí un rato, Abril, si quieres. Acabo de despertarme hace solo unos minutos. Estaba buscando un manual sobre cómo usar el teléfono porque tengo un par de preguntas. No puedo encontrar ningún número de teléfono o cualquier información sobre cómo contactar con la sede. Dije señalando hacia el teléfono. Ella solo se rió y respondió. Oh, amigo, esos teléfonos no funcionan. En realidad, solo fungen como mera estética en este punto. Las líneas solían estar en funcionamiento, pero ahora están muertas. Tendrías que caminar hasta la sede para hacer tu pregunta, pero yo ya estoy aquí. También puedes preguntarme a mí, ¿sabes? Me dio vergüenza preguntar sobre las notas en el blog, así que rápidamente armé un pensamiento al azar. Oye, Abril, ¿qué hacemos para conseguir comida por aquí? ¿Hacen viajes de suministro para rebastecer las torres o tienes que caminar tú mismo para recoger la tuya? Quiero decir, no era una mala pregunta en absoluto. Además, me estaba dando a hambre y no podía encontrar comida en todo el lugar. La comida lo traerán en unas pocas horas. Dijo sonriendo. No es exactamente lo que yo llamaría comida decente, pero llena el estómago y te da la energía que necesitas para seguir caminando. Yo sonreí recortando todas las veces que había pasado hambre porque no podía permitirme comer. No estaba ansioso por contarle a Abril toda la historia de mi vida, así que me quedé en silencio. Pero la perspectiva de que me sirvieran comida, comida decente y real, me puso emocionado. Por cierto, el cuartel general me avisó que te dijera que hubo un incidente en uno de los senderos no muy lejos de aquí. Como está en tu territorio, quieren que tú lo revises. ¿Es algo acerca sobre una roca que obstruya el camino o algo así? Supongo que se desprendió con la lluvia y rodó colina hacia abajo. No me di cuenta de cuánto tiempo había estado lloviendo. Supongo que tuvo que haber comenzado mientras yo dormía, ya que había un aguacero constante cuando me desperté. Ok, yo lo comprobaré cuando mejor en tiempo. ¿Sabes dónde está? Está al oeste de aquí. Si miras el mapa en tu manual, verás el sendero llamado Rich Loop. Es un sendero circular de 7 millas que rodea una montaña. Yo me reí. Irónico, ¿eh? ¿Sabes exactamente cuánta lluvia más vamos a tener este día? Ella sacudió la cabeza. No estoy segura, para ser honesta. Lo más probable es que comience a aclararse durante unas horas. Luego comenzará a llover bastante fuerte nuevamente. Si yo fuera tú, cuando comienza a disminuir, saldría lo más rápido que pueda y tratar de evaluar lo que pasó. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Estaría más feliz de acompañarte si deseas que lo haga. ¿Sabes? Podría ayudarte. Además, puede ser difícil de determinar los comienzos de los senderos en tu primer día completo. Sí. Vaya, eso suena genial. Voy a cambiarme ahora mismo y comenzar a prepararme para que podamos irnos en un instante. Comencé a caminar hacia la puerta y dijo, te esperaré cerca del comienzo del sendero. No te entretengas demasiado, amigo. Me saludó amistosamente con la mano y bajó corriendo los escalones de metal. Era bastante atractiva, amigable y parecía estar en buena forma. Era simplemente inteligente. Me puse un impermeable pesado que estaba en mi casillero cuando me di cuenta de algo. Corrí hacia el escritorio y tomé el blog de notas. Volví a la página 1 y tracé las letras rayadas con la punta de mi dedo. Número 1. Tú trabajas solo. Volví a pasar la página. Número 2. Ella no te ayudará. Después de leer eso, empecé a entrar en pánico. No podía salir con ella. Ya había roto dos de las reglas que estaban en el blog de notas. No había manera de llegar a la estación de guardabosques para pedirles una aclaración. Traté de ser más racional. Tal vez ella no trabaja conmigo y solo me está diciendo mis deberes. Pensé tratando de aliviar la ansiedad de mi mente, pero eso no ayudó en absoluto. Pasé alrededor de una hora caminando de un lado a otro hasta que noté que la lluvia había comenzado a amainar. Empecé a caminar más y más rápido, mirando cajón tras cajón tratando de encontrar algo que pudiera ayudarme. Tal vez un teléfono móvil, un mapa para poder encontrar el camino yo mismo o las llaves de un vehículo. Pero no pude encontrar nada. Pasaron horas y horas hasta que noté que al cielo se oscurecía más y más. ¡Maldición! Pensé para mis adentros. No tuve la oportunidad de hacer nada hoy excepto de preocuparme. Encendí la luz con el interruptor de la cabina y volví a mirar el manual. Una vez más, con la esperanza de encontrar algo que me ayudara en esta situación, pero no encontré nada. Miré hacia afuera y no pude ver nada una vez más. Había una espesa niebla alrededor de la torre y estaba completamente oscuro. Debieron haber sido por lo menos las 10 de la noche. Estaba considerando dar por terminado la noche y tratar de dormir un poco cuando escuché una débil voz llamar desde el fondo de la torre. Estaba considerando dar por terminada la noche y tratar de dormir un poco cuando escuché una débil voz llamar desde el fondo de la torre. ¡Oye! ¿Si vas a venir? ¡Oh Dios! ¡Ella ha vuelto! Pensé para mis adentros. Tenía la pistola en la cintura, pero agarré un rifle de caza. Había algo muy raro en este lugar. ¡En abril! Al principio pensé que podía confiar en ella, pero en este punto no sabía si podía confiar en alguien. Comencé a gatear lentamente hacia la puerta. Apoyé la espalda contra el delgado marco de metal que separaba la puerta y la amplia ventana de vidrio y yo observé hacia afuera. Vi a Abril de pie en la base de la torre mirándome. Sus ojos estaban muy abiertos como platos y estaba sonriendo. No en una sonrisa típica. Esta sonrisa era oscura, retorcida y aterradora. No tembló ni un poco y ella no perdió la mirada ni una sola vez incluso cuando yo aparté la vista. ¿Hola? Le escuché gritar. Volví a mirar y ella ahora estaba mirando a la izquierda y no hacia mí. Alcancé la puerta y lentamente la abrí cuando la escuché. ¿La escuché comenzar a gemir? No era el típico gemido de me golpeé el dedo del pie con una mesa de café. Sus gritos ahora eran desgarradores. Era imposible pensar con claridad. Entonces recorté el tercer número en el bloc de notas y comencé a temblar. Número 3. Si la escuchas llorar, ¡corre! Abrí la puerta y comencé a correr hacia abajo cuando su mirada inmediatamente se fijó en mí. Sus ojos habían vuelto de un blanco puro e inmediatamente dejó de llorar y sonrió una vez más. La saliva goteaba de sus dientes y comenzó a reírse mientras me miraba a los ojos. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, la sangre comenzó a brotar de sus ojos. No estoy hablando de un poco. Corría por su rostro y se acumulaba en el cuello de su chaqueta de guardabosques. Su hermoso cabello comenzaba a caerse en segundos y ella comenzó a temblar incontrolablemente como si estuviera a punto de explotar. Número 4. Si ella te ve, ya es demasiado tarde. En una fracción de segundo saqué mi rifle de caza. Ella empezó a correr escaleras arriba más rápido que cualquier animal que hubiera conocido. Sus pasos fueron sin esfuerzo y no tropezó ni un poco. Una bala le dio justo en el pecho y vi caer su cadáver sonriente entre las grietas entre los escalones de metal. Un charco de sangre brotó de su cuerpo y yació inmóvil. Corrí de regreso a la torre, dejé mi rifle en la cubierta y cerré la puerta de golpe. Con todas las fuerzas que me quedaban, empujé un archivador contra la puerta de metal de la cabina e inmediatamente me derrumbé contra el frío metal. Todo esto mientras escuchaba el tamborileo de la lluvia contra el techo de mi torre. Yo estaba en shock. Estaba agotado, confundido y asustado. No sé qué era esa cosa, pero ya no me molestaría más. Sentí una ola de alivio correr sobre mí. Todo lo que tenía que hacer era llegar a la mañana. Podría llegar al cuartel general de los guardabosques y largarme de este lugar. Fuera de este bosque maldito. Fuera de esta torre de metal de porquería. Lejos de esta criatura demoníaca que se hace llamar Abril. Eso nos trae al momento presente. Estoy aquí sentado con el teléfono en la mano grabando esto en mi aplicación. Sin embargo, solo necesito verificar algo. Recorté el título de blog de notas que decía que no había cuatro cosas, sino cinco. Eché un vistazo al título de blog de notas y como esperaba, decía cinco cosas más importantes. Inmediatamente ojí en las páginas. Número 1. Trabaja solo. Número 2. Ella nunca te ayudará. Número 3. Si la escuchas llorar, corre. Número 4. Si ella te ve, es demasiado tarde. Hice una pausa por un momento. Luego volteé la página una vez más. Simultáneamente, mientras pasaba la página, escuché ese familiar gorgoteo de pies corriendo escaleras arriba. Eran pies pesados y muy rápidos. Los ochosos volvieron de alguna manera el doble de fuertes que antes. Miré las palabras en la página 5 y dejé caer el blog de notas al suelo con miedo. Y número 5. No trates de matarla bajo ninguna condición. Ella no morirá. El doble de ac produced a la página 5 y a la página 5. No 250 de a la página 5. No couple nombres de dotas al suelo. La página 5. No 25 metafnsinn es luy 만� identifying si tú. Poeta solo puede entrar y está la página 5. Pero no. Int wipita más con un link. S Gracias.